aparte de su comodidad el hey mercedes si tengo frío estoy aumentando la temperatura a 23,5 grados hola familia como están soy alex y bienvenidos a un nuevo vídeo por fin traemos el primer mercedes al canal es una camioneta del segmento e muy grande y dentro de su misma familia está la gla la glb la glc por supuesto está la gl 450 con tracción a las cuatro ruedas y una más grande que esta que superan los 5 metros con 10 centímetros de largo la gls tenemos una camioneta con muchísima tecnología y muchísimo confort miden los casi 5 metros de largo con unos colosales rines de 20 pulgadas y tenemos todo un sinnúmero de confort de artillería tenemos todos los acabados que podemos esperar con un producto de estos que está alrededor de los 400 millones de pesos alrededor de los 90 mil o 100 mil dólares americanos está en su versión o en su año 2022 un producto que me ha dejado con la boca abierta y ahora en la prueba ruta vamos a poder analizar qué es lo que hay debajo de este capón así que familia bienvenidos a auto latino y hoy nuevamente gracias a blink corp hemos podido analizar la mercedes benz gl 450 año 2022 una de las ventajas de tener una camioneta como esta es que todo lo que tocamos y todo lo que olemos todo lo que percibimos es de muy buena calidad aquí tenemos un listón que si es de aluminio porque lo siento frío todo lo contrario a esto que si es de plástico afortunadamente pero si es color aluminio tenemos paletas detrás del volante que si son también de aluminio real porque se sienten frías pero no estoy seguro porque se sienten un poquito cocas entonces ustedes me dirán en la caja de los comentarios si son reales y genuinas de aluminio tenemos estas dos pantallas que son las reinas aquí en este habitáculo de 12 pulgadas y lo podemos configurar aquí desde este joystick o de este track pack para que cada uno nos dé algo diferente por ejemplo nos da la emisora nos da la información de viaje nos da el reseteo de los kilómetros y cuánto estamos haciendo a los 100 en cuanto combustible podemos recorrer con el tanque que nos queda la hora y esta parte de aquí es para poder manejar esta otra pantalla también igual de 12 pulgadas pero ya es la de la navegación confort de medios de información de mercedes apps y de ajustes total de la camioneta tenemos aquí para poner dos portavasos tenemos dos puerticos usb toda esta botonería aquí es tipo avión tenemos obviamente aire acondicionado de tres zonas la temperatura independiente para el pasajero y para la parte de atrás cuatro salidas de aire acondicionado la postura de manejo por supuesto este en profundidad y en altura pero no lo hacemos de manera eléctrica como la versión 2023 tenemos freno de mano eléctrico tenemos obviamente luces automática para ver si es automático después retrovisor electrocrónico tenemos este techo panorámico que inunda de luz la cabina todo esto es negro que nos perdona mucho para que nuestros hijos no lo estén maltratando tenemos iluminación tenemos esta asidera timón porrado en cuero igual que toda esta parte y tenemos ese trap pack que aparte de moverlo de aquí también lo puede mover de aquí el acompañante y eso está muy bien siempre han pensado en todo en la guantera central se abre de esta manera es afelpada todo es muy bien organizado y tenemos un puertico usb la posición de manejo como les bloquear las ventanas sus cuatro virus eléctricos y para bajar y subir a un solo toque tenemos para retraer los espejos retrovisores eléctricos y tenemos para mover obviamente la postura de manejo que se hace de manera eléctrica todos los seguros espejos retrovisores todo lo que podemos esperar en donde la tecnología y estas dos pantallas es lo que más resalta en esta cabina la entrada aquí también se hace en total confort la apertura de la puerta es muy generosa la calidad como siempre lo mismo que tenemos adelante la entrada es muy buena no necesidad de subir tanto el pie y la comodidad es exquisita también la muy buena distancia que tengo respecto a mi posición de manejo obviamente si hubiera una persona muchísimo más alta pues tuviera menos espacio pero aún así no me quejo tenemos salidas aquí de aire acondicionado tenemos aquí dos puertos usb tipo c tenemos descansa brazo central con portavasos por supuesto esta banca la podemos mover de esta manera porque también recuerden que estamos en el lujo total y es de manera eléctrica aquí ya quedó un poco mucho más incómodo pero esto lo que hace es para darle la posibilidad a las personas de atrás que puedan subir todo lo que podemos esperar incluso aquí en esta posición no me quejo aunque si el espaldar es un poco durito pero obviamente debemos tener en cuenta que está el descansar brazo central pero cuando el conductor se ponga un poco loco y te recomiendo que tengas el cinturón de seguridad puesto porque puede salir justo contra el panorámico dentro de esta mercedes benz gl 2022 encontramos leves diferencias respecto a la 2023 por lo menos la regulación del timón aquí se hace de manera manual y en la 2023 se hace de manera eléctrica que pinche y poder mover el asiento del copiloto de manera eléctrica pero desde aquí como sus grandes diferencias tampoco encuentro algunas asistencias que si la tenemos en la 2023 aquí tenemos un carro lo suficientemente poderoso con un motor de seis cilindros no en b sino en línea como les expliqué anteriormente que ocupa muchísimo más espacio nos entrega la módica suma de 362 caballitos de potencia y la módica suma de 500 y newtons metro de torque para poder hacer esta aceleración brutal en donde aquí si nos podemos divertir pero que infortunadamente ojalá los dueños de esta camioneta puedan llegar a divertirse como yo lo estoy haciendo en este momento tenemos lejos detrás del volante no hay manera de que la palanca de los cambios que está situada aquí para liberar espacio aquí en la consola central como se pega como se pega se pega de una manera con esos colosales rines de 20 pulgadas y una pisada enorme en donde tenemos una muy buena seguridad tenemos siete bolsas de aire tenemos asistencias electrónicas tenemos el control de estabilidad y el control de tracción que trabajan muy bien porque es una camioneta muy segura pero como les venía contando no hay manera en la palanca de los cambios de poner el modo manual simplemente que interpreta aquí ya que quiero manejar de modo manual con las levas detrás del volante para parquear no vas a tener ningún inconveniente porque se parquea semi autónoma ningún carro se parquea automáticamente solo no se parquean semi autónomos tú debes de hacer algunas jugaditas y debes de ayudarle pero por todo lo demás tenemos un carro muy bien armado demasiado bien armado muy callado cuando se enciende parece que este carro no estuviera apagado no sé si no se siente es una insonorización brutal brutal la de este carro me encantó definitivamente me lo compraría me gustaría tenerlo pero obviamente para sacarlo fuera del terreno yo creo que hay que pensarlo dos veces porque no lo suficientemente alto y capaz para poder sacarlo fuera de la ruta a terrenos mucho más agrestes que decir las toyotas definitivamente tienen ese reinado porque estas son svs pero de lujo pero no para sacarlas a terrenos demasiado complicados entonces porque compramos este carro por el motor yo sí me lo compraría por el motor pero la mayoría de personas lo harán por esto yo creo que lo hacen es por esto lo hacen es por esto qué confort la de esta camioneta refinada al 100% es de los pocos autos que podemos ver en colombia con tanto refinamiento incluso si quieres ir allá atrás vas con todas tus comodidades vas como si fueras un rey como si fueras el dueño del mundo todo lo que tocas es de muchísima calidad aquí esta consola central que está muy bien ajustada no le suena nada portones eléctrico y lo abrimos simplemente con pasar el pie timón forrado en cuero aunque sí me parece que me hubiera gustado haber tenido de pronto asientos calefactables o asientos ventilables este timón también calefactable no lo tenemos pero sí estoy seguro que en sus versiones AMG mucho más equipadas y que cuestan más si tenemos todas estas asistencias aparte de su comodidad el hey mercedes si tengo frío estoy aumentando la temperatura a 23,5 grados definitivamente esta es la cereza en el pastel es una camioneta aparte divina tecnológica el logo de mercedes benz ocupa mi mano aquí voy a dar una vuelta y vamos a hacer un pequeño arrancón un pequeñito arrancón simplemente esto es una delicia esto es una delicia pero el consumo si se penaliza bastante estamos haciendo alrededor de los 22 kilómetros por galón porque le estoy chuzando y a este nivel quien quiere pensar en consumo de combustible más bien nosotros los mortales si queremos pensar en combustible porque en entre 80 mil y 90 mil dólares que cuesta esta versión no debemos de pensar en el consumo de combustible más bien nosotros las personas que estamos detrás del lente estamos viendo este tipo de contenido y gracias a Blinkcore nuevamente por dejarnos grabar esta camioneta para todos ustedes blindada que obviamente no gana mucho peso en el blindaje con las nuevas tecnologías pero si se siente una camioneta pesada y aún así responde muy bien pero lo que debemos de pensar no es en el consumo lo que debemos de pensar nosotros los mortales es cuánto vas a pagar de impuestos al año eso es lo más importante porque recuerden que a partir de los 107 109 millones aproximadamente ya empiezas a pagar el 3.5 por ciento de el avalúo comercial de un auto así que familia gracias por estar aquí nuevamente estamos con esta gl 450 formate que tiene las tracción a las cuatro ruedas todo el tiempo es muy segura jamás la siento derrapar jamás siento que pierda estabilidad incluso que se active el control dinámico de estabilidad no muy segura con muchas ventanas e incluso le puedo decir a mer hey mercedes hey mercedes dígame cierra el techo puede volver a decirlo bueno en algunos momentos tenemos que ser muy específicos y claros para que ella nos entienda nos entienda el asistente virtual envió envió ex para poder hacer asistencias que en algunos momentos pues simplemente pues hago yo aquí y listo entonces tenemos que acostumbrarnos a este tipo de asistencias en donde muchas veces no nos atiende de una muy buena manera ahí se está cerrando ahí ya sentimos obviamente ahora no puedo ayudarte con eso en algún momento cuando ella siente y escucha que decimos de pronto si nuestra esposa se llama mercedes bueno aquí no me hizo caso pero en algunos momentos es molesto que estemos hablando y preciso estemos hablando de nuestro carro y hablemos de mercedes inmediatamente nos pregunta que queremos hacer pero de resto familia es una camioneta muy tecnológica que su competencia más directa es la no despreciable Porsche Cayenne wow la BMW X5 wow entonces de verdad que si tenemos bastante competencia vamos a abrir esto aquí para tener un poco más de iluminación porque yo estoy encantado y la quisiera para mí quien no quiere este aparato en donde llevar a cinco pasajeros con total confort lo puede hacer no hay manera de no llevar en total confort a cinco pasajeros ya los siete adultos no creo tanto más bien niños más bien personas muy pequeñitas es decir que apenas estén en su adolescencia y aún así pues no tienen muchísimas amenidades están un poco ahí como claustrofóbicos si no tienen ahí de pronto algunas amenidades así que familia gracias por estar aquí suscríbete si no lo has hecho hoy gracias a Blinkcore nuevamente hemos podido traer esta camioneta para todos ustedes es un sueño de verdad que sí el consumo es muy malo para algunas personas muy bueno teniendo en cuenta que tenemos algunas ayuditas pequeñas por ejemplo como start stop y tenemos una micro hibridación muy pequeña lamentablemente en donde podemos hacer los arranques de manera híbrida es decir con el motor de 48 voltios pero lo hace de una manera un poquito muy ligera inmediatamente al momento en que no ayudarte con eso bueno muy cansón como les decía anteriormente no sé por qué a toda hora no sé si no repetir y preguntarme cosas y lo que les decía es que el motor de 48 voltios es muy pequeño y lo que hace es que la asistencia si la hace muy pequeñita hacemos algunos arrancones cuando el start stop sigue funcionando el aire acondicionado porque con el motor de 48 voltios seguimos teniendo esa capacidad de tener el aire acondicionado prendido familia hasta el próximo vídeo suscríbete es gratis y gracias por estar aquí viendo esta hermosísima mercedes-benz gle 450 años 2022 que nos vemos en el próximo vídeo y